RCC Noticias de Última Hora San Antonio y Pecurú, quienes en conjunto con el personal explosivista del Grupo Especial de Operaciones Geo, acudieron al llamado para la investigación del hecho. El objeto encontrado por los infantes se trataba de una pelota forrada con papel tipo cartón con dos mechas y una pólvora. La magnitud que tendría si explotara el objeto es de una fabricación casera, ya que se desconoce por lo cual se encuentra en una etapa de investigación. El hecho fue comunicado a las autoridades competentes. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín, Record Electric, Grupo Hilagro.